Señor, no soy nada ¿Por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes Que soy pobre y soy débil ¿Por qué te has fijado en mí? Señor, yo te sigo Y quiero darte lo que pide Aunque hay veces que me cuesta darlo todo Tú lo sabes, yo soy tuyo Camina, Señor, junto a mí Me has seducido, Señor Con tu mirada Me has salvado al corazón Y me has querido Es imposible Conocerte y no amarte Es imposible Amarte y no seguirte Me has seducido, Señor Me has seducido, Señor Señor Hoy tu nombre Es más Y una palabra Es tu voz Que hoy resuena en mi interior Y me habla Y me habla En el silencio ¿Qué quieres que haga por ti? Señor No me dejes Tu amor Es mi destino ¿Cuántas veces he obrado para amarte? Necesito 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 Que tu gracia Consuela mi alma, Señor Me has seducido, Señor Con tu mirada Me has salvado Me has salvado al corazón Y me has querido Es imposible Conocerte y no amarte Es imposible Amarte y no seguirte Me has seducido, Señor Me has seducido, Señor Me has seducido, Señor Señor Te grito No Te grito ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video